Y te decíamos al comienzo del programa que uno de los temas del día era el ranking, el estudio global más importante que mide las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, en 177 países. Esto lo realiza la Universidad de Georgetown, ubicada en la ciudad de Washington y Estados Unidos, a través de su Instituto para la Paz y la Seguridad de las Mujeres en el Mundo, que tiene un índice que lo que hace es medir lo bien o mal que se encuentran las mujeres en 177 países en términos de inclusión, acá hay que entender inclusión educativa, inclusión financiera, en términos de oportunidades, oportunidades de crecimiento, de realización personal y en términos de seguridad, es decir, de si pueden disponer libremente de su cuerpo, salir a la calle, no correr riesgos. Bueno, en base a distintos indicadores con los cuales se constituye este índice, se llega a las siguientes conclusiones. Vamos a ver, porque es la edición 2023 que acaba de conocerse. Lo que vas a ver, obviamente, es por un lado la clasificación, es decir, en el ranking del primero al puesto número 177 y abajo es el índice. El índice en sí por ahí no va a tener mucho sentido, pero básicamente lo que tenés que entender es, cuanto más cercano a uno, mayor es el índice y por lo tanto mejores las condiciones de vida en todos los criterios que te contaba recién, cuanto más bajo el índice, peores van a ser las condiciones. Esta es la situación de América Latina. Vamos a ver una América Latina en donde se destaca especialmente el caso argentino, argentino, fijate, Argentina, ubicada en el puesto 50 a nivel mundial. Va a ser el único país de Sudamérica que se mete entre los primeros 50 del mundo con un índice de 0,76. ¿Quién está más cerca? Uruguay, que está en el puesto 59 a nivel global. El índice es de 0,7. Vas a ver que también aparecen con índices por encima de 0,7 y en tercer lugar queda el caso de Chile con el puesto 68 a nivel global, el índice es 0,73. Después sigue en este ranking el caso de Perú con una clasificación de 0, un punto de 0,71 y una clasificación de 73 sobre 177 países analizados. El resto de los países ya tienen índices por debajo de 0,7. Es decir, ya son índices, yo diría, no del todo aprobados. No del todo aprobados, por eso los vas a ver identificados en naranja. Ya es que la situación de las mujeres ya no es buena. Hasta los anteriores, con matices, con deudas pendientes, con cosas a mejorar, estaban en una situación aceptable. Ya ahora entramos en una situación mala. Y ahí aparece, por ejemplo, el caso de Paraguay, que tiene un puntaje de 89, mejor dicho, un ranking de 89 sobre 177 con 0,69. Aparece también, bueno, Paraguay es el único, perdón, Bolivia, Bolivia que está en el puesto 86, con también un puntaje muy similar al de Paraguay, 0,69. Y todos los demás que siguen, por debajo del puesto número 100. Es decir, no ingresan entre los 100 países con mejores condiciones de vida para las mujeres. Y acá llama la atención del caso de Brasil. Estamos hablando de la principal potencia de América Latina. Fijate cómo está Brasil. 115. Realmente preocupante lo que sucede con las mujeres en Brasil, teniendo en cuenta la potencia de la que estamos hablando, 0,63 el ranking. Le sigue a Brasil el caso de Ecuador. En realidad está un poquito mejor que Brasil-Ecuador. Está en el puesto 106 con 0,65. Y el que le sigue a Brasil es Colombia, también, ¿eh? Dramático para tratarse de un país de la importancia y del peso de Colombia. 132 Colombia. 132 con un puntaje de 0,58. De hecho, es Colombia el peor puntuado de toda Sudamérica. Un poquitito solamente mejor está Venezuela con una clasificación de 116 sobre 177. ¿Esta es la situación en nuestra región? Claro, ¿no? Tres países que están bien, que tienen mucho para mejorar, pero que están en un lugar aceptable a nivel global, que son Argentina, Chile y Bolivia. Bolivia y el resto podríamos sumar también a Perú, cuatro. Y el resto que están en una situación compleja. Esto es Sudamérica. A ver, pasemos a otras regiones del mundo. Nos vamos a ir a África, una de las regiones más postergadas en cualquier ranking que lo mires. Y acá tenés, en el caso de África, los dos peores son la República Centroafricana, que está en el puesto 175, con solo 0,3 dramático. La República Democrática del Congo con el puntaje 174. Y vamos a ver los dos que peor se encuentran. Claro, el último es Afganistán. 177 de 177. El índice es 0,2.86. ¿Qué se puede esperar de Afganistán? Un país donde desde que los talibanes han regresado al poder, las mujeres no pueden salir solas a la calle, tienen que estar totalmente cubiertas, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a la universidad, prácticamente no pueden trabajar. Es realmente una tragedia humanitaria lo que está pasando con las mujeres en Afganistán desde el regreso de los talibanes. Y apenitas, mejor. Pero en el puesto 176, Yemen. Yemen, país del que vamos a estar hablando dentro de poquito, porque es uno de los países que le está declarando la guerra a Israel. En el puesto 176, con un índice de 0,2. Países, ambos. Afganistán, como Yemen, de mayoría musulmana, donde hay movimientos políticos en el poder que aplican una interpretación absolutamente radicalizada de la sharia, de la ley islámica, por la cual se considera la mujer un ser inferior, que debe ser sometido. que decía en una entrevista que se estuvo viralizando mucho en estos días, uno de los referentes teológicos de jamás que a la mujer hay que pegarle y hay que saber cómo hay que pegarle. Bueno, esto es lo que piensan y por eso esta ubicación en el ranking. ¿Cómo seguimos? Nos vamos a seguir con Medio Oriente, para que veas que toda la situación en Medio Oriente, sacando una excepción, es verdaderamente dramática. Te tomo Egipto, por ejemplo, puesto 110 sobre 177, con un puntaje de 0,6. Arabia Saudita, Arabia Saudita es de los que en este punto está un poquito mejor, porque está en el puesto 67 sobre 100, con un puntaje de 0,73. Acá, a pesar, digamos, de que también hay una aplicación estricta de la sharia, fíjate el caso de Jordania, Jordania, 92 sobre 177, y 0,6 de puntaje. El caso de Irán, bueno, claro, en Irán, si sos mujer y no usás el velo, podés terminar muerta por la propia policía, como es el caso de Manzamini, o como es el caso de otra joven que está con muerte cerebral, también producto de esto mismo, puesto 140, Irán, con un puntaje de 0,55. Irak, todavía peor que Irán, 168, es la ubicación en la que se encuentra, 0,4. Fíjate Líbano, 128, son situaciones dramáticas. Estos, casi todos estamos hablando de países de mayoría musulmana, 0,5 el puntaje. Siria, 171 sobre 177, Siria, el régimen de Bayar al-Assad, y 0,4 el puntaje. Bueno, acá Palestina, se toma, claro, la situación en la franja de Gaza, la situación en Zizoradana, y fíjate el puntaje, en los territorios, tanto gobernado por Hamas, como por la autoridad palestina, 156 sobre 177, la clasificación, solamente 0,4. Y claro, fíjate cómo se destaca Israel en este contexto. Israel, con ubicación de 80 sobre 177, con un puntaje aprobado, digamos, de 0,703, la diferencia es notable. Por eso nosotros cuando decimos, es muy llamativa la posición de la izquierda occidental, de un progresismo occidental muy alineado a las ideas feministas, está esto muy representado en las grandes universidades de Estados Unidos, de Europa, que esos mismos sectores, teniendo estos datos sobre la mesa, habiendo un país en donde los derechos de las mujeres se respetan, donde las mujeres tienen oportunidades, y habiendo a su alrededor países que lo atacan, o que lo han atacado en el pasado, o que lo atacan en el presente, como es el caso de Yemen, como es el caso de Irán, como es el caso de lo que hace Hamas desde Gaza, y que son países o regímenes que tienen a las mujeres totalmente sometidas, bueno, que en vez de apoyar a Israel, terminen apoyando a aquellos que están sometiendo a la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!